El refuerzo de la Policía y el nuevo diseño de las operaciones que hemos implantado durante este verano nos ha permitido avanzar en el objetivo de ser mejor destino turístico, con menos molestias para los visitantes y para los vecinos, y ser más eficaces para evitar el consumo de alcohol en la calle. La Policía Local ha prevenido el botelleo, ocupando los lugares usados habitualmente y vigilando las convocatorias realizadas por redes sociales. Además, la Policía Local ha actuado para disolver las concentraciones cuando las ha detectado. En concreto, la Jefatura calcula que las concentraciones que han impedido o disuelto este verano en las zonas del litoral se acercan a 280. Además, han puesto 219 sanciones por consumo de alcohol en la vía pública. Gran parte de este trabajo se ha realizado este verano por el Grupo Operativo de Seguridad Ciudadana, además del resto de la plantilla que ha colaborado por supuesto. Dentro del apoyo de esta unidad, nos ha permitido seguir en tiempo real el movimiento de esas concentraciones y responder con más eficacia. El margen de mejora sigue siendo seguro, grande, y vamos a seguir trabajando con todos los profesionales para proteger el descanso de los vecinos y seguir mejorando como destino.